Álvaro Barbales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría Estatal, fue nombrado Coordinador Regional de la Zona Centro, Golfo ISMO, de la Comisión Permanente de Controladores Estados-Federación y Leticia Elsa Reyes López, titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca como suplente. Durante la 71ª reunión nacional de ese órgano colegiado, realizada en San Juan Carlos, Sonora, se llevó a cabo la elección de las coordinaciones para el año 2024. La Dirigencia Nacional estará a cargo de Rosa Cristina Buendía Soto, Controladora General de Baja California Sur. La Región Noreste será coordinada por Tania Julieta Hernández, titular de la Secretaría de Contraloría de Durango. La Región Sureste estará a cargo de Reina Valdivia Arceo Rosado, de la Contraloría de Quintana Roo, mientras que la Región Noreste será liderada por Rocina del Villarcaza, a cargo del órgano estatal de control de Baja California. La Región Centro Pacífico por Óscar García González, Secretario de la Contraloría de Querétaro. Y finalmente la Centro Occidente, Policela Guadalupe Uribe Alvarado, encargada del órgano estatal de control de Colima. Las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación tienen el objetivo de continuar el fortalecimiento de las instituciones públicas mediante líneas de acción eficientes, compartiendo experiencias y mejoras prácticas en materia de transparencia, revisión de cuentas, mejora regulatoria, participación ciudadana, así como una eficaz vigilancia en el manejo y aplicación de los recursos públicos. Información, Kevin Bretón.